10 cosas alucinantes que no sabías de la América Bebe, bebe, bebe Ey, ¿tú que me estás oyendo? ¿No puedes ser un americanista distinguido? Si no conoces los siguientes 10 secretos del poderosísimo Ame Que muy pocos aficionados saben A ver si es cierto que muy, muy hijo Número 10 En sus inicios, el América cambió de nombre dos años Porque le copiaron el mismo nombre que las chivas usaron cuando se fundaron No es ninguna broma De 1918 a 1920, el América cambió su nombre un par de años al de Club Centro Unión Debido a que en este tiempo, el América se fortaleció con la mezcla de varios colegios maristas de la Ciudad de México Y fue precisamente la unión de estos colegios el que le dio ese nombre temporal de Club Centro Unión Lo curioso es que el primer nombre de las chivas fue Unión El cual usaron 10 años antes que los capitalinos Coincidencia o plagio así como el de su himno del centenario Ay, ¿por qué no me sorprende? ¿Acaso por qué no sería la primera vez que esos güeyes se roban algo? Mejor ni hables güey Que tú me robaste a mí la tradición de jugar con puros mexicanos ¿Qué? Número 9 Precisamente en esa época de 1918 a 1920 El Club Centro Unión se diferenciaba del resto de los equipos de la liga mayor en la que competía Porque jugaba con puros mexicanos A diferencia del resto de sus competidores quienes contaban con muchísimos extranjeros De hecho, lo curioso de este punto es que con chivas fue al revés Ya que como te dijimos en el video de 10 cosas alucinantes que no sabías de las chivas El cual te dejo el enlace en la descripción de este video para que lo cheques si no lo has visto aún Te dijimos que en un inicio las chivas comenzaron jugando con varios extranjeros de Francia, Bélgica y Suiza Y el América era el que jugaba con puros mexicanos ¿Qué tal? El mundo del opuesto ¿Qué hubo güey? ¿Quién es el que roba las ideas a quién? Ay, X Mera coincidencia Número 8 ¿Por qué la camiseta del América es amarilla y sus pantaloncillos azules? Rafael Garza Gutiérrez, mejor conocido como Récord, fue quien fundó el América en 1916 Era futbolista y exalumno del Colegio Mascarones Precisamente uno de los colegios maristas que más jugadores aportaban en sus inicios a Lame Y fue precisamente el Récord quien una tarde se dispuso a diseñar el uniforme del América Como camiseta recicló la amarilla que usaba en el Colegio Mascarones Y como pantaloncillos recortó unos pantalones de casi mil color azul marino que tenía por ahí Por lo que su modesto trabajo de diseñador resultó volviéndose canon un siglo después Hermoso el azul crema, gracias mi récord, te la rifaste machín ¿Qué rifaste ni qué nada carnal? Por un charretazo de tela lo loco me caí Ahora entiendo por qué está tan gacho tu uniforme y pasas de vidas ¿Sabías que Cantinflas salvó a la América de desaparecer? No, no es ninguna broma Uno de los más importantes actores y comediantes en la historia del cine latinoamericano Mario Moreno Cantinflas era muy aficionado de la América desde antes de la época profesional Y cuentan que en un momento de crisis antes de que Televisa se hiciera cargo del club Cantinflas ayudó a la América con su apoyo moral Pero sobre todo económico para mantener al club en primera división Por eso Cantinflas después fue presidente honorario de la América Eso es amor por la camiseta y no fregaderas Ahí está el detalle chatú, porque como quien dice estamos agradecidos Porque no es lo mismo lo uno que lo otro, sino todo lo contrario Número 6 ¿Sabías que la América le ayudó a Maradona y a la selección argentina a ganar el mundial del 86 Cuando estaban a punto de quedar descalificados? La selección argentina se hospedó durante todo el mundial en las instalaciones del club América Y justo antes de aquel mítico partido contra Inglaterra Les notificaron que tenían que jugarlo con su jersey de visitante El problema es que al entrenador del albiceleste de aquel entonces, Bilardo No le gustaba la camiseta de visita azul marino Porque no tenía hoyitos para facilitar la transpiración de los jugadores Quienes se quejaban de que era muy pesada cuando estaban sudados Por eso la AFA le pidió ayuda al club América para que les echara la mano con ese problema Ya que en un experimento desafortunado Intentando hacerle hoyitos a la camiseta de Argentina Las habían echado a perder Por lo que gracias a empleados de la América Consiguieron unas camisetas de la misma marca patrocinadora En un color azul brilloso Después de recorrer media ciudad de México Y aunque a Bilardo le parecían horribles A Maradona le gustaron Y durante toda la madrugada de la noche previa al partido contra Inglaterra Unas costureras de la América se la pasaron Bordándoles el escudo de la AFA Y los números a las camisetas Para que pudieran estar listas aquel día En que Maradona marcó el mejor gol en la historia de los mundiales Si no hubiera sido por la ayuda del AME Ni Argentina ni Maradona hubieran podido hacer Lo que hicieron aquella tarde en el Azteca Porque los habrían descalificado Por eso siempre seré un agradecido hermano Águila Che ¿En serio? No Aguante dorado Petontudo ¿Sabes quién es el futbolista que más ha humillado a la América en su historia? ¡Ja! ¡Claro! ¡El diablo mayor José Saturnino Cardoso! El jugador que más veces le ha marcado gol a las Águilas en su historia ¡16 goles en total! Pero no solo eso Sino que también les marcó el gol más humillante en toda su vida Aquel vergonzoso gol que les hizo en la apertura 2003 Cuando el Toluca goleó 6 a 0 a la América Y Cardoso oficialmente se convirtió en su máximo verdugo ¡Eso sí es cierto! ¡Carnoso era el más verdugo! ¡Ay! ¡Ese dato no me gustó güey! ¡Vamos al siguiente! Número 4 ¿Conoces la verdadera razón por la que Televisa compró a la América? En 1959 el señor Emil Azcárraga Milmo decidió comprar a la América Por una simple y sencilla razón Querían explotar el fútbol como un producto comercial Y querían ser los dueños de ese producto en México Por lo que decidieron invertir en un equipo para que fuera protagonista Y arrastrar a mucha gente a las pantallas de su televisión Ya que Televisa soñaba con poder transmitir una Copa del Mundo en México Y hacer un mega negocio con ellos Y sobra decir que no lo consiguieron una vez Sino dos Y van por la tercera ¡Ay! ¡Ah! ¿Ya lo ves güey? Tu mami Televisa siempre te ha usado como un simple producto ¡Ah! ¡Ah! ¡Corrección güey! No me usa como un simple producto O me usa como el producto Más respeto igualado Porque si no Te subo la renta güey ¿Sabías que la cantera del América Es oficialmente la mejor del fútbol mexicano en la historia? Y eso es fácil de medir por una simple razón El América es el club que más seleccionados al tri Ha aportado en la historia de los mundiales Con un total de 52 futbolistas Por lo que no solo genera muchos jugadores Sino que los mejores Ya que los mejores siempre son los que llegan a la selección ¿Que no? Siempre lo he dicho No es importante jugar con puros mexicanos Eso es populismo barato Lo realmente importante Es jugar y formar a los mejores Apúntale bien chivas Apúntale bien ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay sí! ¡Claro! Como si no tuviera que ver que los intereses de la América Y de la selección Son para el mismo dueño ¡Qué raro! Número 2 ¿Sabías que un jugador de la América Cambió para siempre la historia de México Al desvivir a un presidente? No es broma El único presidente electo de México Que le han hecho la desvivición Fue Álvaro Obregón Quien pasó a mejor vida en 1928 Ya que el americanista José de León Toral Autor intelectual y material del atentado Fue jugador de la América en 1918 Una década antes Justo cuando se llamaba Club Deportivo Unión Y la razón de su crimen Fue por las políticas antieclesiásticas de Obregón Que dieron pie a la guerra cristera en México Este punto la verdad que sí es bastante perturbador Muy perturbador diría yo Sí, no cabe duda de que era americanista El América es el equipo con más récords absolutos en la Liga MX Pero no cualquier clase de récords Sino que posee los 10 récords más sorprendentes y absolutos de todos Los cuales son Número 1 Máximo ganador de títulos en la Liga con 13 Número 2 Máximo ganador de toda la CONCACAF con 7 CONCACHAMPIONS Número 3 Más partidos sin perder con 28 seguidos en el clausura y apertura 2005 Número 4 Es el campeón con menos derrotas en la historia de la Liga MX Ya que el clausura 2005 solo perdió un solo partido Incluyendo Liga y Liguilla Número 5 Es el que tiene más victorias seguidas con 26 saliendo en la temporada 82-83 Número 6 Es el club mexicano con más apariciones en Libertadores con 7 Número 7 Junto con Chivas son los dos únicos que nunca han descendido Número 8 El que más liguillas ha jugado con 61 Número 9 El que más finales ha jugado en la historia de México con 18 Y número 10 Es el que tiene más puntos y más victorias en toda la historia del fútbol mexicano Así que resumiendo todo lo anterior Soy el más grande de México ¡Órime más perros! Y como estoy seguro que hubo por lo menos un dato en este video que no sabías Entonces no seas gacho y deja tu like y suscríbete al canal Y como sé que sí vas a hacer el paro Te voy a dar un último dato que no sabías Los chillarmanos, los pomesos y los cruzazoleadores Son nuestros mayores aficionados Chial, ¿y nosotros por qué, carnal? Porque siempre hacen lo que les digo ¡Órdenme más perros! ¡Ay, eres insoportable, Willy! ¡Qué odio! ¡Por dos! ¡Lo ve! Ubaldo Show 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 Ubaldo Show